Hola, hoy estoy aquí, acabé de salir del coaching con Anita Paniagua, fue muy revelador. Hablamos sobre las casualidades del 8, tengo 8 pantallas en mi oficina, mi hijo tiene 18 años, yo tengo 48, cumplí 48 años y próximamente voy a hacer mi lanzamiento sobre un coaching financiero grupal de 8 semanas. Entonces, no sé, me pareció muy simpático y de verdad Anita, gracias porque fue muy revelador y me encantó, me fascinó tu coaching de hoy. Hoy ya terminamos lo que fue cerrado el capítulo número 2 de mi libro sobre los 5 pasos para tener unas finanzas saludables. Me ha sido, inclusive el libro a nivel personal, ha sido muy revelador para mí porque a veces digo de dónde salí inversionista, de dónde salí con todo esto de las inversiones y bueno, me remontó a la historia de mi padre que dice, es mejor jornaliar de malas, perdón, negociar de malas que trabajar de malas o jornaliar de malas. Entonces, nada es gratis en la vida y yo creo que uno viene y repite las cosas buenas de los papás y las cosas malas también de los papás. Bueno, estoy aquí, estaba haciéndome las cejas porque inclusive, estoy mirándome las cejas aquí en este centro comercial porque como viajo para Colombia con la ayuda de Dios, que Dios me le siga dando vida y saluda a mi padre, bello, hermoso, que lo amo y que el lunes con la ayuda de Dios estaré en su casa, en la casa de Colombia pues acompañándolo en su enfermedad. Todos los días hablo con él, ya hablé con él y orando y rezándole a Dios que Dios es el único que nos da esa oportunidad de vivir y ahí es donde realmente uno valora lo que es la salud. Bueno, te dejo, suscríbete a mi canal, estoy haciendo una serie de videos donde te estoy contando, digamos, cada día de mi vida, en qué valo del libro, cómo lo estoy haciendo, cuáles son esas revelaciones, como que comentándote, digámoslo de alguna manera, mi vida para que sepas que soy un ser humano con todo lo que conlleva querer ser mamá, mujer y empresaria. Bueno, te dejo y nos vemos en el próximo video. Suscríbete a mi canal, compárteme este video en Facebook, en Twitter y nos estamos viendo. Chao.